Muy buenos días, fatness people, ya estamos aquí en el sexto día en Manhattan, pero hoy no nos quedaremos aquí, nos vamos a Washington, son las 6 de la mañana y Silvia se ha olvidado la tarjeta. En la habitación de hotel, así que le ha tocado volver a subir a por ella y yo mientras, para no perder el tiempo, me voy al Dunkin', cogemos un par de cafés y nos vamos a Penn Station, donde vamos a coger el tren para ir a Washington. Aquí no os vamos a enseñar nada simplemente porque cogimos los billetes de tren desde internet hace un montón de meses, metiéndonos en la página web de Amtrak, os lo escribiré por ahí. Y nada, nos salió los billetes de tren, 98 dólares, ida y vuelta los dos, o sea, unos 50 dólares cada uno. Y son unas 3 horas de trayecto cada viaje, así que nada, hoy la comida va a ser diferente, os va a molar porque sé que este tipo de comida también os mola. Y las cookies del vídeo anterior, o sea, de ayer, no nos las comimos y nos las comeremos hoy. Así que nada, poco más, no me enrollo más, me voy a por el café y ahora en el tren veréis lo que cae. Hasta ahora. Bueno, estamos en el tren y vamos a comernos las cookies y quiero que veáis, o sea, os voy a dejar una foto por aquí para que la veáis bien, de las cookies del chip New York City ayer. ¿Vale? ¿Las habéis visto? A que son vistosas y tal, ¿no? Pues mirad cómo se quedaron ayer después de un largo paseo. Esta ha sobrevivido, pero mirad la más llamativa de todas, que era la de Xbox, destrozada, y la de chips normal también destrozada. Bueno, la imagen se va a estar moviendo un poco, porque estamos en el tren, y lo bastante que se aguanta ahí. Empezamos por la rotando. Hostia, chaval. Hola. Mirad, la de avena. De apple pie. ¿Veis ese relleno? Joder, no puede moverse esto. Sí que se ve. Ahí eso que brilla. Eso se ve relleno, es de avena, rellena de apple pie. Esta es la de... ¿Cuánto? La de Xbox, que está destrozada. A ver. Yo he cogido un trozo que había por ahí, de yo que sé, no sé ni cuánto. Puesta todo. Esta de textura está muy buena, pero aquí en hecha tiene que ser brutal. Entiendo que digan que pelea con las de vine. Sí. Ha pasado un montón de horas y nos la dieron calentitas y están frías. Están buenísimas. La textura sigue mojada por dentro. Es muy bueno. Esta es igual que la de la normal, la de chips de chocolate. Pero con el trocito de marshmallow por encima quemado. Yo creo que es el toque mágico. El toque mágico. Un entorno en el trocito de chocolate. De buena. Cérdida. Esta es la de chips. La normal, la básica de Nueva Avit. Sigue blandita, ¿eh? Madre mía Está muy buena, ¿no? Hostia, no sé si me gustan más estas gelas del Evan, ¿eh? Y está blandita, blandita Y daros cuenta que son de un día para otro y estamos alucinando, imaginaros recién hechas Creo que me gustan más que las de... Y son más baratas Pero te tienes que ir a culi Si abren uno de estos en Manhattan, ¿no? Brutal Apple Pie Me encanta, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Como curiosidad Decir que en este sitio, en el Chibri y el Chibri Cada día hacen cuatro sabores Diferentes Ayer eran estos cuatro, que eran la Cunfi Normal La de Cunfi Chanclin Que es esta La de Apple Pie La de Cunfi Apple Pie Y la de... Esmos Pero hoy, por ejemplo, harían otras cuatro Mañana otras cuatro Entonces van variando también los sabores Están muy buenas las cuatro, está me mola Se nota un montón el sabor a Oreo No, no A la crema Parece que te estás comiendo un Oreo Gigante Muy buena La mejor cookie de... De Cunfi Chanclin que he probado, ¿eh? Una parada De todas Claro, está Me encanta aún Ahora volver a probar esta Te diría que si tuvieras que hacer un top De las cuotas que me has probado No es la que menos me ha gustado Si no De las que me han gustado más Pondría... La normal en el Chibri de Chocolate Y la Cookie Sand No O sea, probando con el sabor Yo la Cookie Sand La Cookie Sand Mola mucho, ¿eh? No empalada Es que ahora pruebas la de chocolate Y empalada un poco más Y creo que fue un día antes La de Esmol Que la de Chips Y la de Avena Me ha gustado mucho La de Avena es que también Es un... Es un... Con... 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 Con tarta y manzana por dentro De las cuotas que me he probado La demás La de Oreo La de Esmol La de... La de Apple Pie Y la de Chips Que es la que nunca falla Pues... Para que veáis Que vamos que si van cambiándolas Igual vais vosotros a comprarlas Y las camisas No se sabe Bueno Vamos a cortar Y a descansar Nos vemos en Guasito flor Y a descansar Y lo comentos Adiós Y pasa esta carne, ¿eh? Ya sabe ahumada máximo. Está mejor que la de este, se nota. Y además un sabor a pimienta. Qué intenso. La carne está, se deshace. Guiar sin hacer fuerza. Te vas a volver a trabajar con el whisker. Auténtica locura máxima este whisker. Es demasiado, tío. Guau, el whisker es una puta locura. Es que me he quedado loco, ¿eh? Guau, ¿y eso? Vale, y estos macachis a Silvia también le van a gustar. Guau. Cremositos. Y mirad los baked beans, pedidlos. Si venís a sitios de estos, pedidlos porque es que... Mirad el trozaco de carne que tengo aquí delante. Mirad. Hostia. Mandua. Qué bueno todo, estoy flipando, ¿eh? Tremendos, ¿eh? La... El sabor es muy intenso de todo. De la carne... El pan parece delicioso. Sí. Mmm, qué bueno. Me encanta el pan rojo. Qué bueno. Montadito. Hill Country, que se llama el sitio este, también hay en Nueva York, para que lo hacen más plata, para que lo sepáis. Este trozo que me he comido lleva bastante grasa. La grasa está tan jugosa que lo he mordido y como que suelta todo el jugo de dentro de la grasa y es que te junta en la boca. Una barbaridad, ¿eh? Qué sabor. Bueno, vamos a seguir viendo los monumentos y a patear un poquito que luego vamos a coger el tren, que son tres horitas más de tren, y no queremos estar súper llenos para el tren. ¿Has escrito algunas canciones directamente como concepto para hacer drogas? No, todas. A ver, primero sin nada. Toma. Mmm. Sin nada, sin helado. Con helado, la bomba. ¡Qué valiente! Essetín. Escapito. Escapito. Escapito con el frío de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese escapito! ¿Está flipante, eh? Me encanta. Justamente antes de venir se lo dije así de ahí, que una de las cosas que quiero probar sí o sí es la tarta de pecan pie, o sea, la pecan pie. Bueno, 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 pues muy contentos, muy contentos con lo que hemos comido, muy bueno todo. Podría haber sido mucha calidad, podía haber sido mucho más caro y nos ha sorprendido, 39 dólares. Oye, muy bien, yo lo recomiendo, pero mucho, encarecidamente que vayáis. Si venís a Estados Unidos, tenéis uno en pleno Manhattan, en el medio de Manhattan, y luego tenéis uno aquí en Washington, que está al lado de toda la historia del obelisco y todo esto, lo tenéis cerca, o sea, en menos de 5 minutos andando. Y el brisket y el beef bone, brutal, brutal, o sea, el brisket, de hecho en el Jimbo el brisket me gustaba menos que el beef bone. Pero aquí he probado el brisket y ahora corrijo, me gusta más el brisket que el beef bone porque es que el brisket espectacular, se deshacían en la boca. Y la pecan pie para poner la guinda al pastel estaba especial, era bastante bien la ración y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho todo, mucho todo. Así que muy contento y nos vamos a por el postre del postre. Mirad bien. Mirad bien. Estamos en Astro Donuts, en Washington, y hemos cogido el creme brulee y el mape de bacon, que el creme brulee va relleno de latina y ganatilla de creme brulee. Y lleva una capa crujiente por encima de azúcar, azúcar quemado crujiente. Muy polvacón. El bacon está muy crispy, no está caramelizado, no es dulce. ¿Qué me gusta bueno? La textura del Donut me gusta. Bien blandito. De los tres de bacon que llevamos es el peor. Está bueno, pero no es el mejor. Este sí que me está gustando. Está muy bueno, la masa. El azúcar de arriba, muy bueno. La masa sí que me gusta. Lo único que la crema de dentro no tiene un sabor muy intenso como el de Donut Blanc, por ejemplo. La crema sabe buenísimo a la crema. Vas a ver como lo que es el Donut te gusta, la masa, pero que el sabor le falta. Le falta mape y le falta bacon. No predomite ninguno de los dos sabores. Sí, se ve, se ve. Vamos a pasear. Ahora sí, nos vamos a pasear. 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 Bueno, al final hemos venido a Grey's Papayas. No íbamos a venir, pero al final hemos decidido, hemos pasado por la puerta y hemos dicho, va, se vienen dos. Vamos a ver. Realmente me sabe como un perrito cualquiera. No tiene nada de especial. No. Nos vamos a la siguiente parada. Mirad bien el tamaño. Y esta más buena que chubros. Lo vas a ver instantáneo. Es súper finita. ¿Lo veis? Súper finita y aparte tiene ese toque crujiente y bien tostada. Trece cincuenta, los tres snacks. Los tres toque. Está buena esta, ¿eh? No. No no. No. ¡Pues, p 님as. Vamos a ver, vamos a ver, cheesecake de cherry, mirad, mirad, es sin galleta, no tiene galleta abajo, ya ves esto, está brutal, brutal, tete, me sabe más a cheesecake que las de magnolia, porque las de magnolia no sé por qué me sabían como mucho a mantequilla, tío, está buena, muy buena, es para venir y comer, y comer más saboreno, que hoy no nos queríamos pasar, hoy ya hemos comido mucho dulce, mirad, la textura me gusta mucho más, se ve más textura de cheesecake, es que las de magnolia las veían muy compactas, la de la magnolia, mal, manuela va a querer ir, no le damos la gusto, es que me ha gustado, es que no digo más, no digo más, no digo más, no digo más, claro que es, ajá, pero si ya te conozco, espócate, la galleta lleva arriba en forma de crumble, no queríamos dulce, este que hemos venido está, bueno, los dos juniors que hay en Manhattan, están los dos a varias calles de distancia, y están en, justo en Times Square, por lo tanto están las cheese steaks de magnolia, como esta, más o menos, 6 pavos, esta 8, 8, pero es mucho más grande, pero esta equivale a las dos anteriores, una sola, y tiene un montón de sabores, bueno chicos, nos vamos a despedir, una vez más, esperamos que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que le deis al like, que comentéis y que como partáis, y si no estás suscrito, pues suscríbete, y nos vemos en el siguiente y gracias por estar ahí, adiós. Adiós. Adiós.